Hay elecciones y todos decidiendo a quién votar Muchas opciones, me dedico del cal y hasta solar Pero yo sé, quién quiero que asumir en diciembre Ya vas a ver, haremos el proyecto nacional de capital Margarreta, me coña, que vuelva a los noventas, Power Records y C Margarreta, me coña, para limpiar la imagen la ponemos a viral Margarreta, me coña, nos vamos de exclusión a las afueras de la General Spa